¡Súbelo la música, mi rey! ¡Súbelo la música! Porque hoy vamos a cocinar con mis consentidos los aceites oleicos. Y el día de hoy tengo el placer, muchachos, de cocinar con mezcla criolla, que es ajo nojuela, romero entero. Esta es una delicia. Vamos a hacer una... De verdad que sí, este Pokémon. Delicioso, delicioso. Y vamos a hacer una receta súper fácil, muchachos. Barata, sabrosona, y que la puedan hacer todo el mundo en su casa. El día de hoy les voy a hacer unos filetes de cerdo en salsa de queso azul o blue cheese para los que han viajado. ¿Se les antoja, muchachos? Eso. Vamos a hacerla sabrosa, deliciosa, barata y bien fácil a la voz. ¡De ya! Ahí está. Necesitamos dos filetes de lomo de cerdo, media taza de leche, queso azul, media cebolla cortada en cuadritos pequeños, una cucharada de harina, sal y pimienta al gusto, aceite oleico, mezcla campirana, que es una delicia. Y le vuelvo a recordar que tiene ajo nojuela y romero entero. Así que vamos a darle crán al alacrán. Este es el que vamos a usar. Si le interesa, es el que viene con lo que viene a hallar. Ya lo vieron, muchachos. Ya lo vieron. Es una delicia. No, no es que lloro, es que me permiten. Nos fuiste a acusar con el productor. Pues cómo no los voy a acusar. A ver, a ver, a ver. Si no se mandan solos, hijo. Tú no te escondas atrás de la cámara, chaparrito. Pues sí, luego, luego. Se ve que es primo de pulgarcito, pero sí te ves, hijo. Se te ven tus tenis así como de llavero, chiquititos. Ahí está, no te hagas. Oigan, lo primero que vamos a hacer, tenemos aquí unas papitas cambray. Las puedes cortar o las puedes dejar así enteras. Yo las voy a cortar para que agarren un dorar sabroso, porque con el aceite oleico se doran las cosas diferentes y muy sabrosas. Fíjate, pásame tantito. ¿Qué gritaste? Quiero que digas lo que dijiste. Ven acá, mi rey, rápido. Quiero que digas lo que dijiste. Ya huele a quemado. Pues estás muy mal, hijo. Se ve que no has cocinado con oleico, porque el aceite oleico no se quema. Es que me gusta decirle las cosas en la cara porque no se quema, muchachos. Llevo años en la cocina, yo sé de aceites, de papas, ¿sí o no? La papa ayuda para todo, nada más cuando quieras. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahí ponemos la papa, muchachos. Tenemos aquí unas chuletitas deliciosas. Se ve rico, ¿eh? Se ve rico y está rico. Ya le ponemos aquí sobre el aceite oleico. ¿Hacemos dos? Dos, Juanito. ¿Cómo que quién va a ser el chef? ¿A qué hora va a salir eso? ¿A qué hora va a salir eso? ¿Qué dices este Pokémon? Ahora, lo que vamos a hacer a continuación, no voy a caer en sus vulgaridades, muchachos. Tenemos aquí la cebollita. ¿La vamos a hacer en cuadritos o no? Tranquilos. Oigan, pero a ver, ubíquense. No estamos en el PC del juego. Espérate. Tranquilice. No vaya a ser que te apañemos como el de la combi. Sigue hablando, sí, vas a ver. Pues sí. Venga, ¿qué le vas a poner? Le vamos a poner lo que viene siendo su aceitito mezcla campeona que tiene ajo, nojuela, romero entero. ¿Qué tiene, muchachos? ¡A eso! ¿Por qué gritan de todo? Nada más tienen que... ¿En serio? ¿En serio? Y por ahí se oye la voz como de un viejito. Están gritando Pepe Bandera, ¿ah? ¿Dónde estás, Pepe? En serio. Vamos a poner... Ahí está. ¡Ah! 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 Te juro que cuando vea Paulina a pasar aquí... ¿Cómo? En serio. Me da un gusto que le den trabajo a la tercera edad, a la persona en buena onda. ¡Ya quisieras verte igual! ¿Ya quisieras verte como Paulina? Oigan, vamos a poner el blue cheese aquí, muchachos, con el aceite oleico, con la cebollita, y vamos a esperar a que se empiece a derretir. El blue cheese es un queso fuerte, pero sabe delicioso, muchachos, y con eso vamos a hacer una salsita buenísima. Perdón, no te puse atención. ¡Ah, órale! ¡Ay, palotra! ¡Venga! No, ¿sabes qué? Vengo tan de buenas que no lo voy a sacar. ¡No! ¡No te deshaste, chabellón! ¿Me estás diciendo chillón? ¡Chillón, Fernando! A ti te voy a hacer chillar, pero no lágrimas, hijo. ¡Ay, sáquense! Vamos a poner, es que ¿en serio? ¿Me vas a cortar hasta el queso, hijo? Vamos a ponerle un poquito de harina, un poquitito de harina para que espese, para que espese, y le vamos a poner un chorrito de leche. Poquito a poquito, y ahora sí le vamos a menear. Le vamos a menear, muchachos. A ver, Pokémon, sigue con tus vulgaridades. ¿Qué dices tú, Carlita? ¡En cártamo! ¡Qué rico! ¡Se les está antojando ahí en camino! ¡Pues cómo no! ¡Es aceite de cártamo, muchachos! ¡Canola! ¡Vean nomás qué delicia! ¿Qué es cártamo, Charlie? ¿Es cártamo? Pues fue lo que dije, mi rey. ¿Dónde está el plato para montar? ¡Ay, ¿en serio, Juan? ¿En serio, Juan? ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me hacen pegar corajes! ¡Vamos a hacer un plato, ahora sí que un plato chiquito! Oleico. Lo natural se nota. Presentó. ¿Vean qué bonito, muchachos? Es un plato chiquito. ¡Sí! 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 ¡Sí!